La OEA aprueba la condena en contra de Ecuador. Conflictos de intereses se dieron esta mañana en la Asamblea Nacional, mientras en Cuenca pacientes de diálisis salen a protestar. Esto y más hoy en las noticias del día. Conflictos de intereses y desorden se dieron esta mañana en la Asamblea Nacional. Sucedió en la sesión de la Comisión de Relaciones Internacionales. El asambleísta Jonathan Parra, quien preside la sesión, declaró mediante votación como reservada a la misma, hecho que ocasionó malestar entre los asistentes. A la sesión acudieron las ministras Palencia, Sommerfeld y el ministro Lofredo. La OEA aprobó con 29 estados a favor Ecuador en contra y la abstención de El Salvador la condena en contra de Ecuador. La posición de Ecuador la expuso Alejandro Dávalos vicecanciller que dijo que había un riesgo real de fuga de Jorge Glass. Los países de la OEA dijeron que ningún punto de vista justifica que esto se haya realizado en la Embajada de México. Continúa el juicio contra Carlos Poli de Miami. José Santos declaró que Poli guardaba el dinero en una caja fuerte. Cuenta que le preguntó a Poli en dónde guardaba tanto dinero porque ya no le cabía en la caja fuerte. Santos continúa hoy con sus declaraciones. Los pacientes que reciben diálisis cansados de esperar salieron a la avenida Ordoñez Lazo a protestar. No pueden recibir su tratamiento debido a las deudas acumuladas, sobre todo por parte del IES. No te confundas, al trabajo duro solo lo reemplaza el trabajo duro. Y como Vesbo, solo Vesbo. Por eso, cuando se trata de tuberías, pega el blanco. Exige siempre Vesbo. La fuerza es la termofusión.